Allá en el rancho grande, allá donde viví Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía Le voy a hacer unos calzones, me voy a hacer un rancho grande Como los suces al ranchero, me voy a hacer un rancho grande Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!